Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de Electrofix Hoy les vengo a mostrar la nueva versión de GV Pro 13.2.3 Es beta por el momento, tiene muchos errores Pero como quiera les vengo a mostrar lo que viene nuevo en la versión de GV Pro Ok, vamos con el logo y comencemos con el video Ok mi gente, aquí tenemos el iPhone XR En la versión 13.3 Aquí lo tenemos, 13.3 Y tenemos aquí el iPhone 11 Pro Max Esperamos que un ratito iPhone 11 Pro Max en la versión 13.3 también Aquí lo tenemos mi gente, pueden observarlo 13.3, ok No sé si lo pueden observar Ok, míralo ahí Les tengo que decir que la tarjeta no está configurada como viene la versión 13.1.1 Que al insertarla, pues automáticamente pues te activa Está preconfigurada con ICC MNC En este caso está preconfigurada con ICC Mode Y por eso no te activa de la primera Les voy a estar enseñando cuál es el problema Vamos a insertar la SIM Card Ok, miren cuál es el problema Vamos a activar Y miren el problema que sucede Un soporte SIM Pero yo tengo la solución para eso Vamos a extraer la SIM Card Yo tengo un iPhone 7 Plus de Spring Que puedo hacer la preconfiguración en ese teléfono Traemos la SIM Card Vamos a ponerla en la bandejita del iPhone 7 Plus Vamos a ponerla aquí para el ladito Y aquí tenemos el iPhone 7 Plus Y lo que hay que hacer es sumamente sencillo Seleccionamos ICC MNC Seleccionamos Manual Enviamos Y listo ¿Qué queda? Sacar la SIM Card Insertarla nuevamente al iPhone Es al iPhone 11 Pro Max Volvemos aquí Ponerlo por aquí Insertamos Y ahora sí muchachos Nos va a activar Ahí estamos Vamos a poner mi password Este es mi iPhone personal Es un iPhone 11 Pro Max de Verizon Ok Ya estamos activos Les voy a estar enseñando las novedades Tenemos aquí lo que es GV Pro 13.2.3 en Beta Tenemos aquí la opción de SMS Center No sé si lo pueden ver por ahí Ok ¿Qué pasa? Esa opción es para poder configurar Lo que es los mensajes de fotos A Android que no sea por iMessage Yo lo estuve probando Yo lo estuve probando y no me está funcionando Pero quedan Lo que queda es hacer más pruebas Y que el ingeniero de GV Pro Puedan modificar esa opción Pero esto va a ser un éxito Mi gente Se los digo que esto va a ser un éxito Son los primeros con esta opción De todas las tarjetas que hayan ahora mismo en el mercado Y si ellos logran que ese método funcione De verdad que GV Pro tiene la delantera Ok Vamos a comenzar con los siguientes pasos Para que logre coger el señal Vamos a apagar el Wi-Fi Ya no lo necesitamos Vamos a Network Selection Esto es un iPhone 11 Pro Max de Verizon Utilizando una SIM card de T-Mobile Aquí en Network Selection Ustedes van a seleccionar su carrier de su SIM card En mi caso soy T-Mobile Siguiente paso Le damos Reactivate Y esperamos que el teléfono active Ok Ya ahí activó Simplemente espera a que levante la señal Como lo ven Ya tenemos ahí El SIM card de T-Mobile activado Lo más que me gusta de esta versión O no sé si es la versión del iOS 13.3 O la nueva versión Del GV Pro de la 13.2.3 Activa más rápido gente Como que yo siento que activa un poquito más rápido Al levantar el LTE Vamos ahora a probar Llamadas Como ven Ya está funcionando Vamos a probar lo que es los datos Como ven Está funcionando todo Excelente mi gente Todo excelente Ok Ya pues ahí Ya todo set Como ven Todo está funcionando Vamos ahora a probar Con el iPhone XR De Sprint Ok Aquí en este caso Vamos a Resetear la tarjeta Tenemos aquí el donglecito Vamos a ver si tiene la tarjetita Ok Ya la hicimos nueva Hay que volver a hacer el proceso En el iPhone 7 Plus De pre-configurar Por aquí Vamos a ponerle este iPhone Por acá Ya no lo necesitamos Vamos a pre-configurar la tarjeta nuevamente Ahí Seleccionamos ICC Luego seleccionamos ICC Manual Enviamos Enviamos Y ok Y listo mi gente Enviamos Y listo Ya estamos Eso es todo Ahora vamos a insertar Lo que es la SIM card De SIM card con la GV Pro En el iPhone XR Ok Vamos a insertarla Donde está la bandejita Ok Aquí es lo mismo mi gente Activamos Ok mi gente Como ven Ahí ya estamos activos Siguiente paso Lo que vamos a hacer es Irnos a Cellular Vamos a Network Selection Lo mismo Seleccionamos T-Mobile Y le damos Reactivate Apagamos el Wi-Fi No nos dio tiempo Pero no importa Igualmente Esperamos a que nos levanten Los datos Y como ven Ahí ya activo mi gente Sumamente rápido No se si es la versión 13.3 O la GV con su versión nueva 13.2.3 Aquí la tenemos Tenemos aquí ya activado Con T-Mobile Tenemos aquí también Lo que es el iPhone 7 Plus De Spring ¿Verdad? Pero estuve haciendo muchas pruebas Con esta versión nueva Y no me levanta LTE Solamente he logrado A que me funcione En 4G Vamos a hacer el intento De activarlo Vamos a activar eso rapidito Este telefonito lo ponemos por aquí Ya no lo vamos a utilizar Lo apagamos Y vamos a hacer las pruebas Con el iPhone 7 Plus De Spring Vamos a poner este por aquí Para poder utilizar La base Tenemos que resetear la tarjeta nuevamente Ok Ya la reseteamos Vamos a introducirla En el iPhone 7 Plus De Spring Seleccionamos ICC Manual Y enviamos Ok Ahí nos levantó datos No nos levantó datos Nos levantó señal ¿Por qué activó? Y no se fue a pantalla de activación Porque ya yo lo había hecho Ya yo había hecho esto Y no se fue a pantalla de activación Pero es lo mismo mi gente Pero ahí estamos Ven que no levanta los datos No levanta ni Vamos a enfocarlo aquí A ver si me lo enfoca Ok Ahora Vamos a irnos A celular Y nos vamos a ir a roaming Ok ¿Qué van a hacer? Primero que nada Siempre Tienen que tener Esto apagado Y el data roaming Por primera vez Siempre tienen que tenerlo prendido Ok Vamos a irnos para atrás Seleccionamos El Network Selection Selecciona Antimovil Su Carrier Le damos SIGMA Application Y le damos Reactivate Ahí va a activar Muy gente Ok Esperamos a que nos levanten los datos Lo que es la señal que diga Timo No va a levantar 4G Pues no nos va a levantar De suerte nos levantó la primera vez gente Es suerte Porque no está muy estable para este modelo Así pues nos levantó ahora por primera vez Vamos a probar ¿Verdad? A ver si ahora nos levanta la LTE Porque no nos levantaba la LTE Vamos a tratar de encender el Enable LTE Vamos a ver Si ahora sí funciona Se nos queda en 4G Lo que me estaba sucediendo Es que se le va al 4G Y se queda Antimovil Y se nos va a No Service ¿Verdad? Ahí va a suceder lo que les quiero decir Miren lo que pasa Ahora se va a ir No Service So ese es el problema que estoy teniendo Con esta nueva versión Pero en la versión anterior Funciona todo perfecto Vamos a hacer el procedimiento de nuevo Van a ver Seleccionamos Network Selection Seleccionamos T-Mobile Y le damos Reactivate Tienen que dejarlo En lo que es En 4G Esto es con la versión nueva Por el momento Esto es yo aquí haciendo prueba A lo mejor ya cuando salga la versión oficial Ya ese problema está resuelto Mi gente So no se preocupen Ok Nos activó mi gente Levantó T-Mobile Espera un ratito Se va a ir No Service Y ahora va a levantar A veces no levanta A veces no Tiene un poquito problema Con este modelo Pero mi gente Yo creo que Con lo que es El roaming encendido Pues creo que está funcionando mejor Pero mi gente Nada Esto es lo que les quería traer Lo nuevo De De Lo GV Pro 13.2.3 Todavía esto no está estable Esto es para la gente Que me ha preguntado Muchas veces Que qué es lo que está pasando Que cuando sale Mi gente Esto todavía Esta versión está todavía crudita No han logrado Solucionar el problema De los iPhone 7 Plus De AT&T y T-Mobile Con los modem Intel Están Siguen El ingeniero Sigue trabajando Con ese problema Solamente pedimos paciencia Mi gente Que la solución La vamos a tener En GV Pro Primero que nada Funcionando excelente Bueno mi gente Esto es todo por hoy Y que tengan muy buenas noches ¿Qué es lo que está pasando?